Llegó el día, hoy Apple va a liberar iOS 18 para todos y en este vídeo os voy a mostrar todas sus novedades, así que poneos cómodos que empezamos. Primero vamos a repasar qué iPhones pueden actualizar iOS 18, que son los siguientes que os pongo en la imagen, pero por resumirlo mucho, son los mismos que podían actualizar iOS 17, así que si estáis en iOS 17, también podréis actualizar iOS 18. Comenzamos repasando las novedades en personalización, porque iOS 18 es mucho más personalizable que iOS 17. Ahora podemos cambiar el color de los iconos de nuestra pantalla de inicio. Si mantenemos presionada cualquier parte de la pantalla para que se active el modo de mover los iconos y le damos al botón de arriba a la izquierda que pone editar, veremos un menú desplegable con un botón que dice personalizar. Desde el menú inferior que se nos abrirá, podremos elegir si queremos que nuestros iconos se tornen a un modo oscuro para que se adapten perfectamente cuando usemos ese modo en nuestro iPhone y también podremos optar por el modo claro, que digamos que es el modo clásico que tenemos hasta ahora, y un nuevo modo extra que nos permite darle un tinte personalizado a los iconos, eligiendo nosotros mismos con total precisión el color y la intensidad. Además ahora contamos con dos botones que nos permitirán cambiar el tamaño de los iconos, pudiendo hacerlos más grandes para que ocupen casi toda la pantalla o más pequeños. También hay un botoncito a la izquierda que nos permite modificar la luz del fondo cuando usamos el modo oscuro, adaptando aún más los iconos a esta tonalidad oscura. Otra novedad relacionada con la personalización es que ahora podremos crear saltos de línea y espacios libremente al ordenar nuestra pantalla. Simplemente elegimos el icono que nos interese desplazar y lo ubicamos en la posición deseada. Si queréis dominar la personalización de vuestro iPhone con iOS 18 os aconsejo ver este vídeo que hicimos hace unas semanas y que la verdad gustó bastante, así que tenéis ahí la tarjetita y si no también un enlace en la descripción. El centro de control también ha recibido un gran rediseño. Además de su nuevo look cuenta con nuevos grupos de controles a los que se puede acceder de una forma más fluida con un solo deslizamiento continuo hacia abajo en la pantalla. Además podemos agregar nuevos controles desde una galería específica que se ha añadido con esta nueva versión e incluso posicionarlos y redimensionarlos a nuestro gusto, lo cual permite que cada centro de control sea único según el usuario. En la pantalla de bloqueo ahora podemos personalizar los dos botones clásicos que hasta ahora estaban dedicados para acceder rápidamente a la linterna y a la cámara. Simplemente activamos el modo de edición de la pantalla de bloqueo, elegimos cualquiera de estos dos botones y seleccionamos entre las diferentes opciones de acceso que Apple nos da. Os voy a dar un consejo que puede seros útil. Si queréis que estos botones abran una aplicación concreta tenéis que elegir la opción de abrir app que aparece en el módulo de atajos y luego elegir la app que deseéis. Con iOS 18 también vamos a poder bloquear y ocultar aplicaciones de nuestra pantalla. Por ejemplo, si queréis bloquear la aplicación de mail, hacéis una pulsación prolongada en su icono, seleccionáis la opción de que requiere el Face ID para abrirla y una vez hecha la validación, cada vez que queráis entrar al mail, en este caso, os pedirá el Face ID. Ahora, si lo que queremos es ocultar aplicaciones, debéis saber que esto es sólo posible con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, si presiono durante un par de segundos sobre WhatsApp y toco sobre la opción de que requiera el Face ID, veréis que ahora aparece una opción extra que dice ocultar y requerir el Face ID. Bueno, si toco sobre esta opción, WhatsApp se enviará a la carpeta de aplicaciones ocultas de mi biblioteca de apps, la cual sólo es accesible con mi rostro. Un último detalle en nuestra pantalla de aplicaciones es que ahora todas las aplicaciones que tengan un widget, al hacer una pulsación prolongada sobre ellas, nos sugerirán cambiar la vista de icono a una vista de widget, adaptándose automáticamente a la interfaz al tamaño del widget que hayamos seleccionado. Además, tocando sobre la esquina de este y arrastrando el dedo, podremos cambiar rápidamente el tamaño, lo cual es ideal para personalizar más rápidamente a nuestra pantalla. La aplicación de fotos también ha sufrido un rediseño bastante importante con nuestra nueva versión. Se han eliminado los menús que teníamos para unificarlo todo en una vista centralizada, en la que podemos ir deslizando hacia abajo para ver los diferentes filtros, colecciones y álbumes que tenemos almacenados. Sencillamente, el sistema de forma inteligente hace una categorización y organización de todo para poder facilitarnos la información que nos puede llegar a interesar en cada momento. Incluso si bajamos hasta el final, nos sugerirá fondos de pantalla en función de las fotos destacadas que es capaz de analizar de nuestra fototeca. También vemos un botón que nos permite personalizar la estructura de lo que vemos en la aplicación. Por ejemplo, si quiero que las sugerencias de fondos de pantalla no estén al final, sino al principio, puedo ordenarlas y ponerlas al comienzo de la lista. De esta forma, siempre estarán arriba del todo. Y si queremos ocultar cualquier categoría, también podremos hacerlo sin problema. En lo que se refiere a la búsqueda y vista de nuestras fotografías, al entrar tendremos que deslizar hacia abajo un poquito la interfaz superior y así poder entrar al modo de vista completo que nos permite navegar rápidamente entre todas ellas. Y en la parte inferior tenemos un botón a la izquierda para aplicar algunos ajustes o filtros a la vista de nuestras fotos y luego en el centro tenemos unos botones que nos permitirán agrupar los contenidos por años y meses. En fin, decidme en los comentarios si os gusta esta nueva aplicación de fotos porque a mí particularmente me parece bastante más confusa que antes. Pero, bueno, no sé si es cosa mía o es un sentir general. La aplicación de mensajes incorpora algunas mejoras en lo relacionado a la comunicación y el formato de los textos. Por ejemplo, ahora cuando estemos en un chat y describamos cualquier frase, vamos a poder aplicar un formato concreto como negrita, cursiva, subrayado o tachado. Y si queremos que nuestro mensaje sea aún más divertido, incluso podremos seleccionar una palabra concreta o varias de nuestra frase y darle uno de los ocho efectos que Apple nos permite. Además, ahora tenemos nuevas formas de interactuar con los mensajes que recibimos. Las reacciones se han rediseñado para ser más visuales y además ahora podremos reaccionar con cualquier emoji existente. También podremos programar mensajes. Si pulsamos el botón de más en la aplicación, nos aparecerá la opción de enviar más tarde, con lo que podremos elegir un día o una hora de envío para el mensaje que redactemos. Otra novedad es que Mensajes ahora es compatible con los servicios de comunicación enriquecidos, algo que ya se anunció hace tiempo pero que finalmente nos permitirá enviar y recibir mensajes con casi las mismas prestaciones que iMessage con usuarios que no necesariamente tengan un iPhone. Para activarlo simplemente nos tenemos que ir a los ajustes de la aplicación y buscar la opción de mensajería RCS. Por último, Apple anunció en su evento la posibilidad de mandar mensajes a través de satélites en situaciones en las que no tenemos datos móviles o una red Wi-Fi. Lo malo es que esta funcionalidad solo está disponible para Estados Unidos, así que nuestro gozo en un pozo. Bueno amigos, turno de hablar de Safari, el cual también recibe algunas actualizaciones. Por ejemplo, ahora Safari será capaz de detectar automáticamente la información relevante en una página y resaltar la medida que navegas. Esto lo mostraron en el evento de desarrolladores dentro del bloque de Mac, pero también es aplicable al iPhone. Safari digamos que va a poder identificar información útil de las páginas web que visitas, como podrían ser direcciones, información sobre personas, música, películas, programas de televisión, etc. Aunque la mala noticia es que esto solo estará disponible en inglés. Otra novedad destacable de Safari la encontramos cuando pulsamos el botón izquierdo en la barra del navegador. Se llama ocultar distracciones y lo que hace es eliminar todos esos elementos molestos de las páginas web para mejorar nuestra experiencia de lectura. Una vez seleccionamos esta opción, podremos tocar cualquier elemento de la web que estemos viendo, darle al botón azul de ocultar y ¡voilá! Adiós a las distracciones. Cuando vi la animación de cómo desaparecen los elementos molestos, no pude evitar pensar en Thanos chasqueando los dedos en los vengadores, solo que en lugar de hacer desaparecer a la mitad del universo, hacemos desaparecer todos estos anuncios y pop-up molestos. Vamos a continuar ahora hablando de la nueva aplicación de contraseñas que se estrena con iOS 18. Hasta ahora esta sección estaba dentro de los ajustes, pero ahora cuenta con su propia aplicación independiente. Una vez nos metemos en ella, podremos ver en la parte superior las diferentes categorías relacionadas con las contraseñas que tenemos guardadas. Podemos filtrar por llaves de acceso, códigos de verificación para las diferentes apps o páginas web que hayamos configurado previamente, todas nuestras contraseñas wifi guardadas, aviso sobre contraseñas que deberíamos revisar y también tenemos una sección que nos permite recuperar contraseñas y llaves de acceso que hayamos eliminado en los últimos 30 días por si queremos recuperarlas. Ahora imaginemos que queremos añadir una nueva contraseña. Bueno, simplemente tocaríamos el botón de más que aparece en la esquina inferior derecha, escribiríamos el nombre de la web, de la aplicación o lo que sea, el nombre de usuario, la contraseña y listo. La verdad es que es muy sencilla de utilizar y está muy bien organizada. Además, esta aplicación estará perfectamente sincronizada en todos nuestros dispositivos, es decir, en el iPhone, en el iPad, en el Mac, en el Vision Pro e incluso en el PC, ya que podremos acceder a este llavero de contraseñas desde la aplicación de iCloud para Windows. La app de notas también recibe algunas mejoras en iOS 18, aunque desgraciadamente no todas ellas vamos a poder disfrutarlas en español. Por ejemplo, la transcripción de audio dentro de notas, para que podamos generar un resumen en texto de grabaciones que hayamos hecho, no es una función que vayamos a poder usar en cualquier otro idioma que no sea el inglés. Esta función la mostramos nosotros en nuestro vídeo de iOS 18, por si queréis verlo en acción, así que os dejo por aquí arriba una tarjetita. Otra novedad de notas es la que llamaron notas matemáticas, que consiste en que cuando estemos realizando una operación matemática dentro de la app de notas, esta se resolverá al instante. Os estaré poniendo algún ejemplo mientras hablo, pero la verdad es que funciona muy bien, porque detecta muy bien, sobre todo, el número, aunque no tengamos una letra muy buena. Ahora imaginemos que estamos escribiendo una nota con varios encabezamientos para separar bien la información y queremos simplificar la lectura. Bueno, ahora automáticamente la aplicación de notas, cuando tocamos en cualquiera de estos encabezamientos, nos sugerirá contraerlos, para así ocultar esa información y mostrarla solo cuando la necesitemos. Esto puede ser bastante práctico cuando estemos trabajando con notas muy grandes que pueden resultar un poco abrumadoras. Otra novedad la encontramos a la hora de escribir, y es que tenemos una nueva opción que nos permite resaltar un texto seleccionado con diferentes tonos. En este momento podríamos resaltar en color morado, rosa, naranja, turquesa y azul. Avanzamos y lo hacemos ahora hablando de la aplicación diario, la cual estrena algunas novedades. Por ejemplo, nada más meternos, veremos que la interfaz se ha modificado un poquito, mostrando algunas estadísticas en la parte superior. Precisamente si le damos al icono de los tres puntitos y pinchamos en estadísticas, ahora vamos a poder ver datos como por ejemplo las entradas que llevamos registradas en el año, los días que llevo registrados y las veces que he visitado diferentes tipos de ubicaciones. Por continuar repasando sus novedades, ahora cuando estemos escribiendo una nueva entrada, vamos a poder registrar desde la parte inferior también nuestro estado de ánimo en ese momento para incluirlo dentro de la nota y así tener un registro de cómo ha ido evolucionando este a lo largo del tiempo. Por último también contamos con widgets que van variando a lo largo del día para sugerirnos realizar nuevas entradas en base a preguntas que nos va haciendo la aplicación de forma automática. Pasamos ahora a la aplicación de Apple TV, la cual ahora cuenta con un nuevo apartado cuando estemos reproduciendo contenido original de Apple. Este se llama Enescena y nos muestra información sobre los actores que están apareciendo en esa escena e incluso si la escena contiene música, nos sugiere añadir esa canción a nuestra biblioteca de Apple Music. Vamos ahora con la aplicación de casa, la cual en realidad no se ha visto modificada, pero se incorpora algunos widgets nuevos que desgraciadamente no podremos usar en España, ya que están prácticamente reservados para usuarios de Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un widget que nos permitirá ver una previsión de cuando nuestra red eléctrica generará energía más limpia o renovable. También tenemos otro para hacer una estimación del consumo eléctrico e incluso otro para ver cuándo será más barata la tarifa de luz. Entiendo que la compatibilidad de esto dependerá de los acuerdos a los que Apple pueda llegar con diferentes empresas energéticas. Pasamos ahora a la aplicación de calculadora, la cual se ha actualizado con esta nueva versión. Una vez nos metemos veremos que la interfaz es muy parecida, pero ahora contamos con un nuevo botón en la parte inferior con el icono de una calculadora que nos permite ir cambiando la vista de esta. Por ejemplo, por defecto viene la vista básica, pero podremos cambiar a un modo de calculadora científica o al modo de notas matemáticas. En este modo podremos escribir o dibujar con el dedo los números y operaciones que nos interesa resolver y una vez dibujado la aplicación generará automáticamente el resultado. Si volvemos a la vista de nuestra calculadora, desde aquí también tenemos un conversor que nos permite cambiar diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, tenemos ángulos, áreas, divisas, datos, energía y bueno, bastantes más. Hay una gran variedad para que no nos falte ninguno. Por último, en la aplicación también tenemos un botón en la parte superior izquierda que nos permite ver un historial de todas las operaciones que hemos realizado con la aplicación para poder volver a ellas rápidamente. La app de calendario también se ha actualizado con esta nueva versión. Nada más meternos podremos ver cómo la interfaz de algunos botones ha cambiado un poquito. Por ejemplo, ahora tenemos en la parte superior un nuevo botón que nos permite cambiar el modo de vista para ver, por ejemplo, nuestros eventos del día, ver una vista de varios días la cual esta es nueva o ver el modo de lista, que bueno, ya sabéis que nos recopilan en una sola página todos los eventos de forma consecutiva, uno tras otro. Por otro lado, si le damos al botón de más, vamos a poder crear un evento como podíamos hacer hasta ahora, pero la novedad es que también aquí vamos a poder crear un recordatorio, ya que ahora la aplicación de recordatorio se integra perfectamente en el calendario. Así que si queremos crear un recordatorio concreto, tenemos la opción de crearlo directamente desde calendario. La verdad que la implementación de recordatorios dentro de la aplicación de calendario me parece que era algo que ya se echaba en falta, ya que vamos a poder unificar en un solo sitio todas nuestras herramientas principales de organización. Por último, otra novedad de la aplicación de calendario es que ahora en la vista del mes vamos a poder visualizar por colores la categoría de los diferentes eventos que tengamos filtrados por calendarios. Yo, por ejemplo, tengo varios calendarios etiquetados por diferentes colores y todos los eventos de dichos calendarios los puedo identificar rápidamente en la vista del mes. Por no alargarme mucho en esta parte, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo que hice hace unas semanas de esta app de calendario en iOS 18 y en la que os muestro cómo podéis aprovechar al máximo estas nuevas funciones. De todos modos, si no podéis pinchar en la tarjetita, también tenéis el enlace en la descripción. Otra novedad la encontramos en la aplicación de fitness, la cual ahora nos permitirá editar la vista resumen a nuestro gusto, añadiendo o eliminando categorías que resumen nuestras estadísticas según nuestras preferencias. Simplemente tendríamos que deslizar hacia la parte inferior de la pantalla y darle a editar resumen y ahí ya nos permitirá eliminar o añadir categorías en base a nuestras preferencias. Y bueno, iOS 18 tiene más funciones, pero algunas todavía no están disponibles. Por ejemplo, la aplicación de teléfono ahora nos permite grabar y transcribir una llamada directamente desde la aplicación, tal y como nos mostraron en una demo en el evento, pero hasta iOS 18.1 no será utilizable. Precisamente con iOS 18.1 llegará Apple Intelligence con un montón de nuevas funciones, pero por desgracia no podremos usarlas los que vivimos en Europa o los que usemos el iPhone en un idioma que no sea el inglés. Os aconsejo ver de todos modos nuestros vídeos sobre las vetas de iOS 18.1, os dejaré por aquí una tarjetita si no hay un enlace en la descripción. Si queréis, ya sabéis, estar al tanto de todas las novedades que van a ir llegando. Luego, la aplicación de cartera ha añadido una funcionalidad para poder transferir dinero a otros contactos simplemente acercando el iPhone, pero esta función no está disponible en España. Por otro lado, la aplicación de mapas también hará cuenta con nuevas vistas topográficas y redes de senderos, pero tampoco estarán disponibles en España, únicamente en Estados Unidos y Japón. Y por último, la aplicación de mail también contará con un nuevo diseño que no está disponible todavía, sino que saldrá más adelante. Y bueno, este nuevo diseño lo que hará es organizar por categorías la bandeja de entrada, filtrando de forma inteligente nuestras conversaciones principales, nuestros correos relacionados con compras, con actualizaciones o con promociones. Y por último, ya sí que sí, iOS 18 también tiene algunos pequeños detalles que podemos comentar rápidamente. Por ejemplo, cuando pulsemos los botones laterales de volumen o el botón de acción, ahora el sistema interactuará con una animación en la zona lateral que simula como si al hundirse los botones se hundiese también esa región de la pantalla. Otra novedad la encontramos en el centro de control, concretamente en el botón de la linterna. Desde este vamos a poder graduar la intensidad con una nueva animación e incluso modificar la amplitud de la luz. Apple ha incorporado también una versión dinámica del fondo oficial de iOS 18, que literalmente cambia a lo largo del día. Este nuevo fondo de pantalla hace la transición a través de diferentes colores según van pasando las horas. También los ajustes se han rediseñado. Si hacemos un tour por estos podremos ver cómo se han reorganizado y ojo principalmente los relacionados con todo lo que tiene que ver con nuestra cuenta de iCloud. De todos modos, echadle un vistazo a los ajustes con calma cuando actualicéis. A ver, son muchas cosas. De todos modos, no os preocupéis porque hemos hecho un montón de vídeos sobre estos detalles más ocultos. Por ejemplo, en este, esta es la miniatura por si lo queréis luego localizar, en este os mostré cómo es posible poder abrir aplicaciones con la voz. Os voy a poner unos segundos de ese vídeo y así lo veis. Abrir App Store. Y se abre el App Store. Interesante, ¿verdad? Bueno, si queréis ver este y otros tantos detalles ocultos, echad un ojo a la descripción ya que os dejaré todos los vídeos a los que estoy haciendo alusión con tarjetitas por si me olvidé poner alguna. Y bueno, turno de hablar del rendimiento y la batería. Dos aspectos muy importantes para muchos y no es para menos. Más que nada porque el rendimiento puede variar de si tienes un equipo más reciente u otro más antiguo. En fin, si comparamos el rendimiento de la última versión de iOS 17 a la que yo tuve acceso con mi iPhone antes de instalar las vetas de iOS 18 y lo comparamos con el rendimiento de la versión Release Candidate, que es la misma que Apple liberará hoy, los resultados son los siguientes. Vamos a ver primero los datos de iOS 17. Mi iPhone 15 Pro Max obtuvo en Gipman 6 2.939 puntos en single core y 7.222 puntos en multi core. Y mi iPhone 11 1.747 puntos en single core y 3.850 puntos en multi core. Vale, y ahora vamos con los de iOS 18 que los vais a ver a continuación, a los de iOS 17. Por ejemplo, con iOS 18 mi iPhone 15 Pro Max obtuvo 2.798 puntos en single core y 6.766 puntos en multi core. Y mi iPhone 11 1.489 puntos en single core y 3.473 puntos en multi core. Ahora los comentamos, pero con respecto a la duración de la batería, desde la primera beta noté cómo ésta empeoró considerablemente con respecto a iOS 17. Mirad, este es el consumo que yo tenía antes de actualizar iOS 18. Como veis, más o menos mi iPhone 15 Pro Max me gastaba entre un 50 a un 60% de batería cada día con unas 10 horas de actividad, más o menos. En cambio, ahora con iOS 18 en estas últimas betas, este se ha disparado a casi un 70-80% de media con unas horas de actividad muy similares. Así que en resumen, en conclusión, iOS 18 es una actualización que no está tan optimizada como iOS 17, ni en equipos recientes, ni en equipos antiguos. Al menos si nos ceñimos a las cifras de los test de rendimiento y a su duración de batería. Así que no os alarméis si empezáis a notar que después de actualizar vuestra batería se gasta antes o que no todo va tan fluido como a lo mejor os iba en iOS 17. Y bueno, vamos llegando al final. Decidme en los comentarios qué os ha parecido iOS 18. En mi opinión, es una actualización muy centrada en funciones de personalización y no tanto en funciones útiles o prácticas. Para este tipo de características, Apple lo apuesta todo a Apple Intelligence. Pero claro, si tenemos en cuenta que no saldrá en todos los territorios hasta dentro de bastante tiempo, pues qué queréis que os diga. A mí se me queda un regusto un poco amargo. Pero bueno, decidme qué pensáis en los comentarios. Y por último, si queréis apoyar este tipo de vídeos, nuestros contenidos y por supuesto, queréis hacer el proyecto de La Manzana Mordida sostenible a largo plazo para que podamos seguir creando este tipo de vídeos por mucho más tiempo, suscribiros en lamanzanamordida.com. Os dejo el enlace en la descripción. Con una suscripción ahí, como digo, no solo permitís que podamos seguir haciendo este contenido por mucho más tiempo, sino que disfrutáis de contenido extra. Como un podcast que publicamos cada semana, tenéis también acceso a cursos exclusivos para aprender muchas cosas. También tendréis acceso a la comunidad de Telegram para poder resolver dudas o interactuar con el resto de suscriptores y también con nosotros. Y por supuesto, todos los meses hacemos un gran regalo. Y además, siempre relacionado con Apple. Así que si os apuntáis, todavía podréis participar en el de este mes. Así que nada, ahora sí me despido. Os dejo por aquí unos vídeos recomendados, entre los que estará, por ejemplo, el análisis de WatchOS 11, el cual también se libera hoy. Así que dadle mucho amor a estos vídeos, que ha costado mucho trabajo hacerlos. Nos vemos mañana con más porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.